5. Yo nunca volvería a decir nunca porque siempre termino haciendo eso que dije que no haría. Dije que no me tiraría de paraca y así me tiré. Dije que no iba a volver a llamar a mi ex borracha y lo llamé. Dije que no iba a volver a crear un perfil falso para estoquearlo y lo volví a crear. Dije que nunca iba a volver a bloquearlo y desbloquearlo y volví a pasar. Entonces no sirvo para esto. Nunca vuelvas a hacer eso. ¿Entendiste? Cuarta cosa. Yo nunca, nunca, pero nunca me raparía porque miren esta hermosa cabellera. Uf, radiante. Uf. O sea, uf, miren este pelo. Es que eres po definido. O sea, espectacular, ¿no? Tres. Yo nunca, pero eso sí, nunca, pónganle la firma, nunca haría una dieta. ¿Por qué? Porque es que con estas delicias que me ofrecen todos los días, pues uno, o sea, explíquenme cómo si esto me lo pasan por la nariz. Entonces, ¿cómo voy a hacer una dieta? La reta tiene dedo. Dos. Yo nunca asustaría a alguien porque me da mucho miedo que me asusten, así que no me gusta hacerle daño a los demás. No le voy a decir a Santiago que en estos días lo voy a asustar y me las va a pagar todas, completicas. Primera cosa. Nunca me pondría, o bueno, me volvería a poner una ombliguera porque, porque así como estoy, imagínense un mamoncillo recién explotado. O sea, así no. Ombliguera y yo no.